Con lágrimas en los ojos, el señor José Cruz Romero, esposo de la señora Juana Nieto, solicita a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social se brinden los servicios médicos necesarios a su esposa, ya que tiene más de tres meses yendo de una clínica a otra sin ver mejoría en la salud de su compañera de vida. Cruz Romero denunció que el personal de la clínica 2 se niega a hacerle las diálisis que su esposa necesita, situación que ha afectado más la salud de la señora Juana Nieto. Sí, pues ya tiene, ahorita ya tiene dos días, tres días, porque no le digo que nos la dieron acá. Acá es la 1. Y no nos la han atendido. Para RCG Informa, Carlos Hernández